IA-13, inteligencia artificial al alcance de todos. Agradecemos humildemente su presencia en todo este seminario y la participación también de toda la audiencia y del público en general. Bueno, vamos a iniciar entonces el seminario inmediatamente. Yo voy a ir presentando a cada uno de los expositores. Bueno, se encuentra con nosotros el señor Carlos Landeros Cartes, director del CIR y jefe de división de redes y seguridad informática en el del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ingeniero civil electrónico, magíster en Derecho Informático, con experiencia en operación TI, generación y gestión de proyectos TI, seguridad informática, ciberseguridad, con manejo de grandes equipos y proyectos de emperador nacional. Bienvenido. Además, está con nosotros el comisario Danik Maldonado, ingeniero de ejecución en informática, magíster en Derecho y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Chile. Forma parte del Grupo de Análisis Forense Informático de la Brigada Investigadora del Cirocrimen de la PDI y ha participado como expositor en cursos y seminarios, tanto a nivel nacional como internacional, con más de 10 años de experiencia en el área forense y la investigación de delitos informáticos. Señor, bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas tardes también a Gonzalo Tawada, ejecutivo a cargo del Área de Transformación Digital de la Dirección Regional Corfo Valparaíso, con 20 años de experiencia en proyectos de tecnología de información y comunicaciones. Es ingeniero de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y posee un máster en Gestión y Emprendimiento Tecnológico de la Universidad Adolfo Ibañez. Bienvenido, señor. Buenas tardes, muchas gracias. Además, con nosotros está Carlos Serrano Santos, estudiante AMP en 2018 de la Universidad de los Andes y diplomado en Gestión Estratégica de Ciberseguridad en la Universidad Católica en 2019. Como últimos logros, ha crecido durante toda su carrera profesional ligado al grupo industrial OHL y su filial del sistema de información, Avalora, desde distintos ámbitos, técnico, auditor y en los últimos años de gestión de oficinas internacionales. Todo esto le ha otorgado una visión transversal de la tecnología como impulso de capacidades para la empresa y para las personas. Bienvenido. Muchas gracias. Nos acompaña también un rostro conocido de este seminario, el señor Javier Bonaire, doctor en informática y habilitado a dirigir investigaciones en la Universidad Pierre-Emarie Curie, en Francia, académico del Departamento de Informática de la Universidad Técnico Federico Santa María y responsable de la línea de ciberseguridad con más de 14 años de experiencia en la materia. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tal como les comenté anteriormente, tienen tres minutos para poder realizar sus exposiciones. Al cabo de dos minutos, levantaré la mano. De esa forma, ustedes podrán saber también de que les queda un minuto restante y pueden, de este modo, ir cerrando la idea que tienen en mente. Bueno, vamos a dar inicio al conversatorio. Y una de las preguntas que se nos hizo durante la planilla de consultas que hizo la gente el día de ayer fue respecto a la ciberdelincuencia. ¿Cómo podemos evitar que los ciberdelincuentes sientan impunidad? Para dar respuesta a esta pregunta, vamos a iniciar también con el señor Danik Maldonado, que es miembro de la Policía de Investigaciones de Chile. Señor Maldonado, por favor. Muchísimas gracias. La verdad es que yo partiría diciendo que el cibercrimen hoy día es una verdadera industria global y que presenta características que son altamente adaptables, organizadas, sin duda, y sobre todo, transfronterizas. Entonces, son, digamos, las características principales que tiene el fenómeno de la cibercriminalidad. Y una forma, a lo mejor, de poder evitar justamente un poco la impunidad de quienes se dedican a la comisión de delitos en el campo informático es justamente, por ejemplo, el establecimiento de leyes que tengan que ver con la tipificación, digamos, de acciones constituyentes de delitos en el campo informático. Yo creo que ya es por todos conocidos que actualmente se encuentran en plena discusión justamente la modificación de la ley 19.223, que fija justamente nuevos tiempos penales, penas nuevas en algunos casos, ¿cierto? Y también asigna algunas multas, que son también bastante importantes. Esa es una forma que busca, de alguna manera, desincentivar, a lo mejor, por una parte, la comisión de algún tipo de delito. Digo, por una parte, porque en países desarrollados y que tienen normativas mucho más avanzadas, por ejemplo, sobre todo como en la Unión Europea, es posible apreciar que, por ejemplo, no solamente el porque tengan leyes, o determinados protocolos, evita que se cometan delitos de esta naturaleza. Pero sí, sin duda, ayuda. Y, por supuesto, la realización de denuncias. Es importante que las personas, ¿cierto?, chilenas y chilenos, que se vean afectados, digamos, por algún ledito, digamos, de tipo informático, concurran a las unidades policiales a efectuar las denuncias respectivas, de tal manera que dicha situación no quede, digamos, en la impunidad y, obviamente, quien está delinquiendo se salga con la suya. Por lo tanto, es importante el hecho de que las personas, cuando se convierten en víctimas, realicen las denuncias correspondientes. Y, evidentemente, también una forma de desincentivar a lo mejor un poco este tema y que no quede en la impunidad y que ayuda bastante son los convenios a nivel de cooperación internacional, que ayudan justamente a la obtención de evidencia digital, por ejemplo, ya sea dentro del territorio nacional o fuera de este. Entonces, quienes son miembros, por ejemplo, en el caso del convenio UAP, nos favorece justamente la obtención de información, en el caso de que sea factible técnicamente, ¿cierto?, fuera del territorio nacional. Así que yo creo que esa es una de las formas que tenemos para evitar, de alguna manera, la impunidad del chile delincuente. Muchas gracias, señor Maldonado. Señor Javier Bonaire, por favor, ¿algo que comentar? Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el señor Maldonado, porque tener un marco legal es algo sumamente importante en un país, porque si no hay marco legal no hay delito, concretamente. Y efectivamente, si no hay delito tipificado de ciberseguridad, bueno, los ciberdelincuentes pueden actuar sin miedo, digamos, de tener una multa o una pena de carcel o lo que sea. Entonces, es un punto muy importante, pero también creo que hay otro punto que es esencial. Si tenemos muchos ataques y si tenemos un nivel de ciberseguridad global en el país que no es muy bueno, eso también incentiva, digamos, a los ciberdelincuentes a actuar en Chile. Eso lo vimos con la presentación de Dimitri de Kaspersky, por ejemplo. Chile es un país muy atractivo para los ciberdelincuentes, porque justamente necesitamos avanzar en el nivel de ciberseguridad global que tenemos, no solamente a nivel de la empresa o de las instituciones nacionales, pero también a nivel de la educación. Y eso va a ser un punto sumamente importante en el futuro. Si no avanzamos en esos aspectos, vamos a tener igual una cantidad, aunque tengamos leyes, digamos, vamos a tener una cantidad de ataques, una cantidad de decidas delincuencias que va a seguir aumentando. ¿Y por qué posiblemente puede seguir así? Porque estamos todos convencidos que con la pandemia tuvimos un aumento de los servicios online que estamos usando, tuvimos clases por internet, hicimos muchas compras por internet, y eso también aumenta la cantidad de ataques posibles, de derechos posibles en el tema. Entonces, si no logramos reducir la brecha entre el desarrollo digital del país y el desarrollo en términos de ciberseguridad del país, vamos a seguir teniendo una gran cantidad de ataques y de ciberseguridad delincuencia. Aunque tengamos leyes, porque claro, la ley es importante. Y el señor Maldonado sitió la ley que existe en los países europeos, que es más que nada el famoso Reglamento General de Protección de Datos Personales, que no solamente son datos personales, pero también obliga a la empresa a hacer algunas cosas para evitar algunos tipos de ataques de ciberseguridad delincuencia. Entonces, tenemos nosotros que avanzar en el mismo camino y ponernos a la misma altura que esos países en términos de legislación y más que nada también en términos de comportamiento en general de los usuarios y de la empresa frente a esos ataques. Eso me parece a mí sumamente importante. Muchas gracias, señor Bonaire, por su intervención. Señor Landeros, de CIRST. Muchas gracias. Saludar especialmente a la PDI, tercer seminario. Felicitaciones por hacerlo. Y especialmente a Dani, que es muy comprometido. Yo sé que está de vacaciones, así que estoy conectado ya con el esfuerzo de seguir. Solo para responder, me parece muy bien la respuesta de Dani en el hecho de que se necesitan marcos legales. Hoy lo que hay son proyectos de ley porque están en el Congreso. Ojo, no hay leyes, son proyectos de ley. Y ojalá que los proyectos de ley se materialicen en ley. O sea, que alguna vez lleguen a ser ley en el Congreso. Porque tenemos hoy la ley de datos personales que entró en el gobierno anterior, sigue ahí. Ojalá que salga pronto. Y la delito informático que está en la rama de diputados ahí. Ojalá que también avance pronto con la urgencia, con las cosas que nos están pasando. Porque no basta con generar un proyecto. O sea, de verdad tiene que ser ley. Y de verdad tienen que existir los reglamentos y todas esas cosas para que funcionen. Pero en eso sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con Dani, con lo mismo que dice Javier. Tampoco no es necesario tener ley. En general, la cultura latinoamericana es que tú necesitas una ley para reaccionar. Pero también cuando tú tienes empresas, tienes activos, y tu empresa o tu institución tiene un sello de decir, oye, yo soy una institución más responsable, que protejo los datos, que protejo un servicio, o que doy un servicio digital más seguro que otro y lo marco como una diferenciación en el mercado. También te permite a ti cumplir con normativa, generar tu normativa o subir los estándares sin necesariamente tener una ley. Y eso es evidente que falta en el hecho de que aún para muchas empresas no es un tema, el tema de la ciberseguridad, aún no existen gerencias, no existen CISOs en muchas empresas, o el informático es el mismo que el CISO, o la jefatura de divisiones o gerencia de informáticos son las mismas que ciberseguridad. Entonces ahí falta todavía incorporar este tema en la cultura empresarial y sobre todo falta generar más concientización en el ciudadano común para que baje la tasa de ruido. Pero yo creo que lo más importante que falta y que de verdad sirve para bloquear esto es tener una policía con mucho más recursos, y esto yo se lo digo siempre a la BDI, aquí la BDI tiene que tener recursos más laboratorios, tecnología de punta para combatir los ciberdelincuentes. O sea, cuando tú tienes mucha inversión en delito informático, tú no puedes tener una brigada, una unidad de cibercrimen que no tenga recursos, que no tenga gente, que no tenga aparatos, para ir a fiscalizar o ir a responder rápidamente. Yo creo que esa acción también falta y es inyectarle más recursos y más prioridades a la unidad de cibercrimen. Agradecido por sus palabras. Señor Tawada, por favor. Señor Tawada, tenemos un problema con el audio, por favor, si puede conectar el micrófono. ¿Aló, me escuchan? Ahí sí, ahí sí. Buenas tardes, a nombre de Corfo quiero darle un saludo a todos, a nombre del director regional Juan Fernando Acuña que nos puede acompañar, pero en su representación les quiero comentar desde la perspectiva de Corfo. Corfo trabaja fuertemente con un ecosistema de innovación y emprendimiento en los cuales temas como la ciberseguridad son temas que han permitido levantar bastantes desafíos a la industria de tecnologías locales. En ese sentido hemos tenido desde el ámbito público y desde el ámbito privado desafíos importantes en los cuales creemos que nuestros instrumentos apoyan a estos emprendedores. Sabemos que hay empresas que tienen una capacidad para poder abordar mercados nacionales e internacionales y en ese sentido Corfo siempre va a estar dispuesto a poder analizar cuáles son las tendencias y para ello generar ojalá las iniciativas y concursos que permitan proveer los recursos necesarios para pilotear programas que vayan en la medida que las empresas más demanden. Sabemos que en este minuto el gran crecimiento del uso de las tecnologías, la gran dependencia de los sistemas digitales de información hacen que tengamos empresas que necesiten ser más flexibles y ágiles y por lo tanto van a estar siempre enfrentándose a riesgo de la seguridad de su información. Para ello tenemos que impulsar a emprendedores que logren poder hacer herramientas y soluciones que permitan ir a apoyar a estas empresas. En este minuto es un cambio importante para IMA, para muchas empresas pymes locales que Corfo apoya y en ese sentido siempre hemos visto que cuando se levantan distintas necesidades y dimensiones que las empresas quieren abordar, como puede ser la movilidad, medio ambiente, la seguridad está siempre presente porque creo que muchas personas saben que el gran riesgo de poder perder su información o tener algún tipo de hackeo que los vaya a complicar, muchas veces los arriesga a tener a sus clientes puestos. Por eso, repito, Corfo tiene la gran necesidad actualmente de poder pedir más desafíos desde las entidades públicas, desde las entidades privadas para que nosotros podamos con ellos, entregarle esos desafíos a la empresa, hacer innovación abierta y así poder lograr mejores y mayores soluciones para el país. Eso. Gracias, señor Tabada. Muchas gracias. Próximamente, señor Carlos Serrano, por favor. Sí, hola, buenas tardes a todos y muchísimas gracias a la PDI por este espacio. Bueno, en principio, desde mi humilde posición de director regional de una compañía española que lleva en Chile más de cuatro años y, bueno, que estamos ya consolidados como una empresa chilena. Creo que nuestra ventaja diferencial es que también traemos muchas de las iniciativas que se están elaborando en Europa. Comentaba el señor Buenaire, GDPR y otra serie de iniciativas y, lógicamente, las ponemos a disposición de nuestros clientes aquí en Chile. Sobre la pregunta en cuestión, yo creo que una de las mayores dificultades que tenemos ahora mismo es que la tecnología avanza muy rápido y sí que es cierto que la organización jurídica, tanto en Europa como en Latinoamérica, va a un paso por detrás. Eso, al final, produce un gap entre cómo se puede adaptar a estas nuevas realidades y también creo que una cultura o conocimientos más básicos de informática de todo el estamento judicial también hace que sea mucho más complejo de poder entender las nuevas realidades y por eso tenemos que intentar llegar a ese nivel. Bueno, otra de las cosas que he visto también en Chile que se está impulsando muchísimo y me parece muy acertado es todo lo que tiene que ver con convenios entre distintos países para conseguir, lógicamente, poder hacer una trazabilidad de toda la información y de todo lo que tiene que ver con los saltos que se están dando entre los distintos servidores. Muchos de los ataques que llegan al país y que llegan a otros están orquestados desde otro tipo de servidores ubicados en otros países y es importante tener también esos convenios bilaterales para poder luchar conjuntamente y poder llegar a dar con el delincuente y al final, bueno, pues que al final los delincuentes de cualquier país del mundo sientan que se les puede perseguir y que se les puede juzgar. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias a usted. Bueno, otra de las preguntas que nos hicieron también en el formulario de la página web Se indica la siguiente ¿De qué manera podemos incorporar en el consciente colectivo la importancia de la ciberprotección contribuyendo a formar una cultura de ciberseguridad entre los grupos más vulnerables y expuestos como jóvenes y niños? A esta pregunta da inicio el profesor Javier Bonaire de la Universidad Técnico Federico Santa María Señor Bonaire Mira, cuando uno quiere construir una casa, ¿no es cierto? ¿Por qué parte vamos a empezar? Vamos a empezar por las fundaciones, para poner el primer ladrillo de la casa Y en términos de ciberseguridad, el primer ladrillo es generar conciencia que la ciberseguridad es algo importante, que es un problema que hay que abordar Nosotros en la universidad formamos a jóvenes en el tema Pero podemos decir que de un cierto punto de vista es demasiado tarde La formación en ciberseguridad debería empezar en la escuela Cuando los niños tienen 8, 9, 10 años Todos ya tienen un celular, todos navegan por internet durante todo el día Se conectan a redes sociales Y empiezan a exponer datos personales en todas partes Entonces, la educación hay que empezarla temprana A esa edad, porque si no va a ser demasiado tarde Hay que empezar en la escuela a enseñar las buenas prácticas En términos del uso del internet, de las redes sociales De cómo uno usa todos esos servicios Y eso es fundamental para mí Deberíamos enseñar esas buenas prácticas Igual que enseñamos la matemática, la física, lenguaje y otras materias Y para eso también necesitamos formar a los profesores de los colegios Porque los que van a educar a esos niños son los profesores de colegio No son los profesores de la universidad Nosotros ya mucho después Entonces tenemos que iniciar ese tipo de cosas Como se hace en algunos países nórdicos Por ejemplo, en Europa Es algo bastante común de explicar ya a los niños a esa edad De cuáles son los ataques, los problemas posibles De cómo deben comportarse o no comportarse Por ejemplo, el problema del grooming que vimos antes Y algo que debemos explicar a esa edad en la escuela Porque el grooming es un problema que ataca a los niños De ese rango de edad, digamos, y adolescente O sea, yo creo que hay un problema de educación Que tenemos que abordar a ese nivel Y eso también es algo que debería enfrentar El Ministerio de Educación acá en Chile Con las ayudas a lo mejor de las universidades Para intentar formar a los profesores antes Y generar curso en la materia Invitar a los profesores de los colegios A ir a formarse Y ser capaz después de transmitir esa formación A los alumnos que tienen ellos Y también para terminar el tema Yo creo que los padres también tienen una responsabilidad en eso Tienen que vigilar lo que hacen los niños No dejarlos navegar solo por internet Y hacer cualquier cosa Y también entonces hay que pensar Hacer formaciones para los padres Muchas gracias Muchas gracias Próximamente, señor Carlos Landeros Muchas gracias Es importante lo que dice Javier Pero la mirada que tenemos nosotros Desde el gobierno es un poco más distinta Es importante incorporar el tema En el colegio En la parte infantil También en la parte adolescente Y ojalá también en la parte universitaria Y también en la parte empresarial Cuando se dan sus primeros trabajos La inducción a la empresa Incorporar el riesgo de ciberseguridad Muy importante Pero la ciberseguridad Es más que técnica para nosotros Es una situación transversal No es tecnología 100% Entonces nosotros apuntamos A que la ciberseguridad Como eje de concientización Tiene que salir de la casa Así como hoy tú Ya estás acostumbrado a subirte un auto El niño, la abuelita, el papá Lo que sea A ponerse cinturón Por ley, por campaña Por concientización Por la cantidad de accidentes Porque supe de un amigo Que chocó y se murió Es una concientización colectiva De que yo me resguardo Del tema de la seguridad vial Nosotros preguntamos Que la ciberseguridad Debería ser el mismo enfoque Que parta de la casa Yo no uso el internet En niños Para distraerlo Y que me dejen tranquilo Para poder estar conectado O poder trabajar Porque hay un trabajo O descansar Es Los riesgos De decir Oye Niño infantil O sea Ojo que tus niños Están solos en internet Y Si no tienes filtros parentales No revisas lo que hace O no le O conversas con ellos Del tema del riesgo Es difícil incorporarlo Si tienes libertad De acción En una casa Y después tratar de educarlo En el colegio Cuesta un poco Entonces Nosotros creemos Que es importante Y esto solo se soluciona Con concientización Partiendo de la casa Del hogar Y que desde ahí Surgen los distintos Otros estamentos Educacionales Pero si no estamos Partiendo De que esto es Algo transversal De la seguridad Y no solamente de la energía Nos está faltando Un gran enfoque Que es El tema familiar Que no sea una vida de escape Que no sea Un pasatiempo Sino que desde chico Vean Aprender los riesgos Que traen En la seguridad Y de ahí en adelante Que sea de una manera continua Tal como dijo muy bien El profesor Javier Muchas gracias Muy interesante Señor Taboada Por favor Adelante Tenemos problemas Con el audio Nuevamente En cierta Ahí sí Ahí sí Ahí sí lo escuchamos Bueno Disculpe Bueno Conciigo con las dos Presentaciones anteriores Tenemos claro Que la familia De ese lado Para que nuestros niños Puedan conocer Cuáles son las medidas Que tienen que tomar Para protegerse De esas situaciones Pero nuevamente Creo que Desde el punto de vista De Corfo Nosotros sentimos Que estos desafíos Son desafíos tecnológicos Que las nuevas tecnologías Están para ayudarnos en ello Creemos Que muchas veces Cuando hacemos programas De apoyo Al emprendimiento Y no hacemos Lo hacemos en los colegios Y sabemos Que muchas de esas charlas Van dirigidas A este tipo De situaciones Y cómo Podemos Usando nuevas tecnologías Mejorar La calidad De la protección Que pueden tener Los chicos Es difícil Es una tarea Que cada vez Se va haciendo Más compleja Pero para ello Creemos que tenemos Capacidades Tenemos una región En el caso De dos universidades Bastante potentes Tenemos una calidad Profesional enorme Y creo que Este tipo de desafíos Son desafíos Que vive En nuestra sociedad Y por lo tanto Está muy presente En la tarea Que tiene En las universidades Nuestro ecosistema Muchas veces Ha visto Que solamente El poder ayudar A los colegios Que tienen menor recurso Instalando el sistema Como los que Pobres Y algunos tipos De cámaras Ya van a mejorar En algún sentido El tener peligro Cerca de sus colegios Pero es una tarea Que evidentemente Tenemos que irla Forzando En la medida En que vayamos Podiendo tener Más capacidad Y para eso La capacidad De formar Expertos de seguridad Que nos apoyen Tanto en la municipalidad Tanto en los gobiernos locales Esto nos va a ir dando Una mayor masa crítica Que es lo que creo Que tenemos que buscar Como región En el caso Sí, muchas gracias Sí, muchas gracias En principio Cuando nosotros Nos estamos Analizando Los vectores De ataque Y los puntos Vulnerables En las organizaciones Que son clientes El punto Del eslabón Más débil Siempre Es la persona Es el El endpoint El punto De usuario Eso para las organizaciones Puede suponer Una pérdida De información Un Problema Reputacional Puede producir Un montón De De Se puede ver Afectada Por muchas Por muchas circunstancias Yo creo Que Eso Te lo has Extrapolado O O trasladado A A todo lo que Tiene que ver Con 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 La sociedad Lo que El punto De responsabilidad Tiene que recaer Sobre el mismo individuo ¿Por qué? Al final Si tu contraseña De acceso a contenidos Es débil O utilizar la misma Para distintos sistemas Si por ejemplo Caes en una campaña De phishing Puedes verte perjudicado Tú Tanto con tus datos O Tu imagen Por ejemplo Si estás colgando Un contenido Inapropiado En algún tipo de medio Que no controles Que se pueda luego Después ser usado Para cualquier tipo De extorsión O bien Por un robo De información O un robo Económico Entonces Yo creo Que al Trasladar un poco Esa responsabilidad Al individuo Se puede dar cuenta Un poco De la necesidad Que tiene De tener una serie De líneas base De líneas base De seguridad En su comportamiento Hacia los medios Digitales Eso obviamente Es un pensamiento Un poquito más maduro Que sí que es cierto Como comentaba el señor Landeros Que tiene que ir Acompañado Con cualquier tipo De campaña De concientización Que creo que ya se está haciendo Se están haciendo Muchísimas iniciativas En ese sentido Y creo que van En esa línea De conseguir empoderar Primero Al individuo Y segundo También De apoyarle un poco Para que Para que sea Llega a un nivel Más de madurez Bien Perfecto Gracias Gracias Señor Tanik Maldonado Por último Muchas gracias Bueno Yo creo que El El Generar conciencia Sin duda Es una tarea Titánica Va a requerir Seguramente Muchísimos años En que las personas Vayan tomando conciencia Y generen la capacidad De poder representarse Los peligros A los cuales Se ven enfrentados En el mundo cibernético Por ejemplo Tenemos Con el crecimiento explosivo De la tecnología En general Cierto Los nativos digitales En este caso Niños Niñas y adolescentes Están permanentemente Conectados Y a veces Sus padres Cuando tienen 40 años de edad Por ejemplo Están Tremendamente Desconectados De aquellas situaciones Que a veces Quejan A los menores de edad Entonces Desde esa perspectiva Concuerdo plenamente Digamos Con todos los demás Expositores En el sentido De que Se requiere Generar Esfuerzos Que vayan Justamente A generar Conciencia Sobre todo Tal como decía El señor Bonaire Desde la enseñanza Básica Desde allí Generando Conciencia De tal manera De poder Ir Adoptando De alguna manera Ciertas buenas Prácticas Y que Les ayude A mantener Una higiene Digital Adecuada Entonces De tal manera Que Vayan también Comprendiendo Que sus datos Personales Son importantes Y deben ser Digamos Resguardados Hay personas Que dicen Mira yo La verdad Es que no Tengo Muchos datos A lo mejor Tan relevante O tan importante Por lo tanto A lo mejor No voy a ser Víctima De un delito El problema Es que Si lo son Y muchas veces Esos datos A lo mejor Que la persona Pensó Que no eran Importantes A lo mejor Para un ciberdelincuente Son utilizados En la comisión De algún delito Por eso Es que también Es tan importante Que las personas Tomen conciencia Que forman Parte de la cadena De ciberseguridad ¿Cierto? A nivel Digamos En este caso Nacional Entonces Cada vez Que usemos Las herramientas Tecnológicas Necesariamente Debemos también Tomarnos un poco El tiempo El espacio De educarnos En ellas Para favorecer El buen uso De las mismas Y también Poder Acompañar En este proceso ¿Cierto? A los niños Niñas y adolescentes De tal manera De evitar Que ellos Se puedan convertir En víctimas De algún delito Determinado Y en especial Digamos De la pérdida De información Personal Que puede ser Como bien dije Anteriormente Utilizada En la comisión De algún otro Delito Muchas gracias Bueno La siguiente Pregunta Tiene que ver También con Los organismos Del Estado Por lo mismo Es el El señor Gonzalo Tahuada Que la va a iniciar La consulta es ¿Existe algún Tipo de apoyo Por parte del Estado Para que las empresas Puedan proteger Su información? Señor Disculpe Señor Sí Señor Tahuada Adelante Active su micrófono Por favor Que no se escuche Ahí sí Ahí sí Ahí sí Sí Por favor A la vez Escúchame ahora Lo escucho perfectamente No Ahora no Tenemos problemas De audio nuevamente Si lo puede conectar Ahora sí Sí Oye Disculpen Bueno Como le indicaba Por favor Teniendo presente Que las empresas En nuestro país Tienen una doble Responsabilidad Actualmente Evidentemente Es proteger Todos los datos De información Que hoy día Se han convertido En activos Súper importantes Para cada una De las empresas Y lo otro Evidentemente Es cumplir Con las normativas Las regulaciones Que se aplican En el país Respecto al tratamiento Y seguridad De dicha información Para ello Hemos diseñado Un programa De formación De capacidades Que se orienta Principalmente A cursos de formación Que permitan Contar En este primer Año Que lo vamos a realizar El 2021 Con 100 personas Que tengan competencia En materia de seguridad De la información Y seguir seguridad Utilizando como Norma El protocolo ISO 27001 Y la directriz De seguridad ISO 27002 Esto para Permitir La habilidad A las personas A resolver Y controlar La seguridad Del acceso A la información Que tienen En su empresa Y evidentemente Acercarla A materias Que inicialmente Cuando son empresas Intensivas En tecnologías De comunicación Y de información Evidentemente Son críticas Para ello Tenemos Profesores Y capacidades Altamente Probadas A nivel nacional Que nos van a ayudar A enchecar Esta formación Profesional Profesionales Que ya Como lo señalo Tienen alguna Expertise Pero necesitan Profundizarla En ello Corfo está haciendo Un esfuerzo enorme Y además Tenemos también Un curso De una plataforma De cursos online Que se llama Pymel Lineal Que tiene módulos De ciberseguridad Y la confianza En su negocio Y este es para Acercar un poco Ya al empresario Que está Recién comenzando En temas De plataformas A que entienda Que este tema No es tan lejano Y que haciendo Medidas simples Y con herramientas simples Puede mejorar Sus capacidades Eso Muchas gracias Próximamente Señor Carlos Serrano Por favor Adelante Sí, perfecto Yo creo que sí Que existe Apoyo por parte Del Estado Y es a través De tres Grandes hitos Tres grandes bloques Yo creo que A través de la política Nacional de ciberseguridad Se está promoviendo La colaboración Y coordinación Entre las instituciones Organizaciones Y empresas Con el propósito De fortalecer La confianza Y entregar una respuesta Común A los riesgos Creo que ese es Un gran bloque Un gran bloque Que indirectamente Está apoyando A proteger la información El segundo Sería a través También de la agenda Digital Del gobierno Donde hay una serie De iniciativas Bueno, he estado Repasando antes Espacio Pyme Por ejemplo Ha habido una serie De iniciativas Donde ayuda Específicamente Sobre todo A las pequeñas y medianas Empresas Que quizás sean Un poco Las más vulnerables En cuanto a todo Lo que tiene que ver Con protección de datos Con protección de la información Y luego En una tercera También vía Que creo que también Ha sido muy importante Ha sido el nuevo Convenio Marco Que acaba de salir Bueno, y donde Ha sido adjudicatario En las dos categorías Donde podemos ayudar La empresa privada Con todos nuestros Expertise Podemos ayudar A distintas instituciones También del Estado Para proteger Tanto dando Servicios de ciberseguridad Al uso Como también Con servicios De desarrollo De software También obviamente Aplicando Todas las buenas prácticas En cuanto a ciberseguridad Muy amable Muchas gracias Señor Danik Maldonado Por favor Bueno, yo creo que Ya en parte se ha dicho Algunas cosas Que efectivamente El Estado Está realizando Y yo quiero tomar Lo que dice el señor Serrano Que tiene que ver Con la política nacional De ciberseguridad Creo que Esta política de Estado Fue en realidad Un punto de inflexión A nivel nacional Justamente porque Colocó sobre la mesa La temática O la preocupación Sobre la ciberseguridad Entonces Desde esa lógica Yo creo que Fue el El primer Punto a pie Pero tremendamente Significativo En donde el Estado Toma la decisión Cierto De generar una política Como bien decía Para establecer Como un tema Prioritario Importante A discutir A nivel país A partir de ahí Existen Varias iniciativas Y algunas las has mencionado Por ejemplo A nivel de Policía y Investigaciones De Chile Nosotros Comúnmente estamos Digamos En tanto en Empresas Universidades En colegios Etcétera En la comunidad En general Aportando algunas temáticas Relacionadas Por ejemplo Con los delitos informáticos Dándolos a conocer Cuáles son los modos operandi Generando un poquito También conciencia De esa perspectiva De tal manera De que En el fondo Las personas Conozcan Cómo puedan Evitar Convertirse En víctimas Por lo tanto Desde esa lógica Nosotros estamos Constantemente Realizando Esfuerzos Aparte De lo Investigativo Que es lo grueso Que nos demanda Diariamente También Hacemos esfuerzos En esa dinámica Solo recordar Una cosa muy pequeña Ya lo mencionó El jefe Del cirocrime En la exposición Anterior Tuvimos una campaña Por ejemplo Todos contra el grooming Que fue una campaña Que se dio también En un contexto Con algunas organizaciones Privadas Y por lo tanto Fue bastante importante Incluso cruzó Las fronteras Muchos países Digamos Tomaron contacto Con nosotros Para hacernos consultas Respecto de la misma Y tuvo un impacto Bastante positivo Entonces Cosas de esa naturaleza Yo creo que Van naciendo Desde digamos El apartaje del Estado Básicamente Para llegar Hacia la comunidad Y poder ir informando Desde los diferentes Aspectos Ángulos Digamos De los que nos toca Trabajar O servir diariamente Así que Yo diría que Pero lo más importante Fue sin duda La política nacional De ciberseguridad Y de ahí para adelante Muchas otras cosas Que seguramente Van a venir Y en el caso Del señor Landero Seguramente Nos va a dar a conocer Agradecido Señor Próximamente El señor Bonaire Adelante No tiene audio Señor Bonaire Por favor ¿Se puede activar El micrófono? Perdón Perdón Con la pandemia Todos nos dimos cuenta Que hay muchas empresas En Chile Que se metieron A vender cosas Por internet Muchas pymes Por ejemplo Que antes No pensaban hacerlo Y tuvieron que hacerlo Porque no había Ninguna otra forma De sobrevivir Digamos Y si bien es cierto Que una empresa Grande Que tiene Cientos de empleados Y que tiene Recursos financieros Puede perfectamente Armar una buena Solución De ciberseguridad Tanto a nivel Técnico Que a nivel De formación De su empleado De su personal Porque tiene Recursos Para hacerlo Pero no El caso De las pymes Cuando una empresa Tiene Dos, tres, cinco O diez Empleados Muchas veces No tienen Los recursos financieros Ni siquiera A veces el tiempo Para preocuparse De la ciudad Seguridad Y entonces Creo que Hay que tener De parte del Estado Un enfoque especial Y fuerte Hacia las pymes Porque las pymes En Chile Representan Muchos empleos No solamente Las empresas grandes Que todos conocemos Entonces Me parece Sumamente importante Enfocarse en eso Y avanzar En la norma Y los reglamentos Parecidos A lo que existe En Europa Que ya citamos Alguna vez Para ayudar Justamente A esa empresa A proteger Sus datos A proteger Sus activos Digitales Que tienen Y no exponerse A algunas cosas Si tú vas En el caso De un ransomware Por ejemplo Una empresa grande Puede levantarse De un ransomware Si logra Hacer Una contingencia Eficaz Digamos Puede levantarse Pero en términos General No creo Que muchas pymes Después de un ataque Por ransomware Sea capaz De levantarse Después ¿Cuántas pymes Tienen las medidas De protección Los respaldos De los datos Y saben Qué hacer En caso de ataque De ese tipo? Entonces Hay que Realmente Tener un enfoque Especial En eso Porque si no Lo hacemos Y sabemos Que la digitalización Del país Va a aumentar Aún más En los años Que vienen La pandemia Probablemente Aceleró Esa digitalización En muchas partes Pero eso va a seguir Porque pandemia De ese tipo Probablemente No es la última Que vamos a tener Entonces Tenemos realmente Que tomar eso En cuenta Rápidamente Porque si no Va a avanzar Más La digitalización Más rápidamente Que la seguridad Que está asociada A esa digitalización Entonces Para mí Es realmente Ese problema Que hay que atacar Dentro de las primeras Cosas Que hay que hacer Agradecido Agradecido Muchas gracias Señor Landeros Próximamente Adelante Muchas gracias Yo en esto Estoy totalmente De acuerdo Con el profesor Javier Así como hablamos De que tenemos Que consentizar A los niños Que son los pequeños Con la empresa Pasa lo mismo Las pymes Son pequeñas Son los niños De la empresa Hay que partir Por las pymes O hay que partir Por aquellas empresas Medianas Grandes Que no están Vinculadas A la tecnología Donde se han tenido Que incorporar O tienen un mínimo De procesos digitales Están en ese proceso De migración Y ellos son Hoy La principal vulnerabilidad Porque no conocen El tema Lo desconocen No conocen Los riesgos Y especialmente Las pymes O sea Las pymes Están tratando De levantar el negocio O tratar De recuperar Los meses perdidos O tratar De recuperar O está el tiempo Tratando De no Finiquitar A sus trabajadores En otras prioridades Entonces Que apenas Tenga sitios web O alguna aplicación Y lo votan Le pierden todo Le destruyen su imagen Es un daño Es un daño Que es difícil De recuperarse Para ello Y en eso Hay incentivo Y hay capacitaciones Que está ejecutando El Ministerio de Economía Algunos que están haciendo Corfo Ojalá hayan más fondos Concusables Para el punto de vista De Corfo Ojalá Aquellas empresas Que están Con Profesionales Arreglemos El tema De las FECA Chile Para que existan Más profesionales Chilenos Becados Y especializados En estos temas Y ojalá Que las empresas Suban sus propios Estándares También Ojalá Que en el Congreso Se aprueben las leyes Para que Estos niveles De protección De datos personales O la protección De delito informático Ya sea una realidad Que también proteja A la empresa Un algo Que no puedo no mencionar Porque es parte De la unidad Que me tengo que dirigir También Se elaboró Un CECIR Que es específicamente De gobierno Pero tiene un rol También de sector privado Mientras no haya Un CECIR Y eso nos permite A nosotros Ayudar Con bastante Información Bastante Alarma Alerta De lo que está pasando Campaña Capacitación A personal interno Dentro de la empresa Hace poco Sacamos un material De investigación Lo sacamos todos los meses Todas las semanas Perdón Donde generábamos PYME Cidio de seguridad Para PYME Por ejemplo Que era bastante interesante Junto a una fundación A una manejera En Chile Que lo trabajamos conjunto Entonces hay temas Que se pueden hacer De una manera De concientizar A la empresa Pero la clave Está En que todas Las líneas Estén Colaborando En este tema Economía Corfo Congreso Con las leyes En el interior Protegiendo La policía Muchas gracias Bueno Pasamos a la siguiente Pregunta Que tiene que ver Con base de datos Para eso Quién mejor Que responder Que sea un experto En seguridad El señor Carlos Serrano La consulta es Hablemos De base de datos ¿Dónde van los datos Cada vez que damos El root O el documento De identidad Y ¿Qué se puede hacer Con los buzones De correo De ex colaboradores De una empresa? Muchísimas gracias Por lo desperto Te agradezco Una de las cosas Que más me sorprendieron Cuando llegué a Chile En 2017 Fui al supermercado Y me pidieron mi root Y la verdad es que Justo llegaba De Estados Unidos Que allí El número De las seguras sociales Como El secreto Mejor guardado Porque te pueden Incluso suplantar La identidad Totalmente Entonces Cuando me lo pidieron En la caja del supermercado La verdad es que Me sorprendió mucho En España No lo Tampoco es una práctica habitual No pediría este tipo De 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 identificador Que Que por un lado A ver En una sociedad Interconectada Hiperconectada Como estamos actualmente Es una muy buena forma Lógicamente De segmentar ¿No? De al final De cruzar datos De herramientas De fidelización Por ejemplo De Oye Hacer el seguimiento De donde has estado De que has comprado Y Toda esa información Bien encaminada Y bien estructurada Y bien Bueno pues Auditada Al final Es beneficioso Para el individuo El problema El problema El problema es cuando Se abusa De ese exceso De información Y por eso Hay mecanismos Como puede ser GDPR Que intentan regular Ese tipo de abusos Y por eso Al final Esa información Tiene que Bueno yo creo Que va a evolucionar Y se va a llegar A controlar un poquito Esa facilidad Por tener ese root Porque al final Ese root Bueno pues Como os digo Puede acabar Con las mejores De las intenciones O también Puede acabar Con unas intenciones No tan buenas O Más que no tan buenas Un poco De una posición de abuso En cuanto al consumidor Por eso Creo que es importante También Poder regular Limitarlo Esa información Por la parte De los buzones De colaboradores De empresa Pues es un tema Que nos encontramos Muchísimo En las empresas Al final Ahí tenemos Un Tenemos un conflicto Importante Porque Al final Hay Hay un conflicto De dos valores Por un lado Está la propiedad De la empresa Sobre sus Activos Y su información Y por otro lado También La inviolabilidad Que tiene que haber En cuanto al Al colaborador O al trabajador De los correos Que no sean Puramente de empresa En esa Hay jurisprudencia Internacional En muchos aspectos Y hay muchísimas Herramientas Que se han intentado Adaptar Para intentar Cubrir tanto esto Por un lado Que la empresa Tenga protección Sobre esos datos Y por otro lado También Que el individuo O el trabajador También tenga protección Y en ese aspecto Pues hay diferentes Soluciones Y bueno En principio Tendríamos que Ver el detalle Porque no hay Una respuesta clara Y cierta Sobre qué se puede Hacer con esos buzones Dependiendo de la casuística Y dependiendo Del caso concreto Claro Muchas gracias Próximamente Señor Danik Maldonado Por favor Bueno En relación A la pregunta Que pasa con el RUT La verdad es que A veces no se sabe Con mucha certeza Que ocurre Que en general Se nos solicita el RUT En Chile En muchas En muchas situaciones O sea En un supermercado En una farmacia Cuando uno va a visitar Por ejemplo A una persona En un edificio Etcétera Siempre te piden A lo mejor Este dato Y pareciera ser Digamos Que ya estamos Muy acostumbrados A entregarlo Entonces No existe Una reglamentación A lo mejor Hoy día Que defina Un poco Esa temática Yo diría Que probablemente Se haga cargo A lo mejor El proyecto Que hoy día Se encuentra discutiendo Si es cierto Que regula El tratamiento De los datos personales Y que incluso A lo mejor Va a crear Una institucionalidad Para poder hacer Seguimiento A este tipo De situaciones Que hoy No están Hay que recordar Que por ejemplo Hace muy poco tiempo Había un sitio 24-7 Que se yo Rutificador Donde nuestros datos Básicamente estaban Publicitados De manera abierta Y no había ninguna O había casi Una posibilidad De hacer Algún tipo De persecución penal En relación A esos datos Que están publicados Digamos En sitios web Que incluso Algunos de ellos Están parados En el territorio nacional Entonces Es complejo Ahora Respecto de El tema Del correo electrónico Igual que sea El señor Serrano Hay dos vertientes Diría yo Por un lado Tiene que ver Con que Efectivamente Las empresas Cuando dice Es arroba O la institución Organización Empresa Etcétera Arroba algo Entonces piensan Que bueno Entonces es dueño De ese contenido Entonces Hemos visto En mi experiencia Que personas Que han sido Desvinculadas Por ejemplo Y terminan En un tribunal Laboral Finalmente Tiene esta lista El uso De esa información Ha saltado Al mundo penal Por un acceso Indebido A una cuenta De correo Que incluso Ya la persona Ya había sido Desvinculada Entonces Y hemos visto También Que incluso Ha salido Favorable Digamos Esa situación Entonces Ahí Entran a jugar Varios valores Por decirlo De alguna manera Entre eso Es lo que consagra Nuestra constitución Política En términos De la inviabilidad De las comunicaciones Y por lo tanto Hay que tener Bastante cuidado Incluso hay dictamen Del tribunal Constitucional Por ejemplo En temas relacionados Justamente Con el correo electrónico Cuando por ejemplo Son actores públicos Etcétera Entonces Obviamente No es de llegar Y compartir O sacar una información De un buzón De una persona Que ya a lo mejor Fue desvinculada Necesariamente Se requieren tomar Algunos reguardos legales Con el fin justamente De asegurar Esa prueba En el caso De requerir Utilizarla Digamos Como medio probatorio En algún proceso Ya sea laboral Penal Etcétera Gracias Señor Maldonado Próximamente Señor Javier Bonaire Por favor Mira Sobre el El RUT Yo también Como Carlos Cuando Llegué A Chile Desde Francia Me encontré En el supermercado Que me pedían En el RUT Para acumular puntos Y encontré Que era lo más Inusual Que nunca había visto Usar mi número De identificación Nacional Para acumular puntos En un supermercado Después me di cuenta Que era lo mismo En todas partes Como decía El señor Maldonado En la farmacia En cualquier negocio En el retail Uno puede preguntarse Para qué sirve Para hacer estadística Y campaña de marketing En lo cierto Enfocada al usuario Y nadie sabe Cómo almacenan Ese RUT Dónde van Esos datos Si están seguros Si lo pasan O lo venden A otra empresa Nadie tiene idea De eso Menos el usuario De esa tienda Y para mí Concretamente El RUT En Chile Es una de las debilidades Más grandes De esa seguridad Que tenemos ¿Por qué más grande? Porque cuando Un ciudad delincuente Quiere Obtener credenciales Tiene que obtener Dos informaciones La primera es El nombre del usuario O el identificador Del usuario Y después La contraseña El problema es que En Chile ya tenemos uno El identificador En muchas partes Del RUT En el banco Es mi RUT En el servicio impuesto Es mi RUT Y en todas partes Es mi RUT Digamos casi Para pagar la cuenta De luz Del gas Etcétera Lo único que tengo Que encontrar En la contraseña Entonces ya tengo Una parte De la tarea Hecha para un ciberdelincuente Tengo la mitad De la información La otra mitad La contraseña Posiblemente Será más difícil Obtener Entonces Un gran cambio Realmente acá Sería Un cambio De legislación Sobre el RUT Que es un dato Realmente personal Y que no se puede usar Para cualquier cosa Y para el problema De los buzones De mail Yo creo que Aquí también Falta Una ley Que determine ¿Dónde está La frontera Entre lo que son Datos personales Del empleado De la persona Y lo que le pertenece A la empresa misma? Porque esa frontera Es muy difícil Ponerla ¿Dónde vamos a poner Esa frontera? Y en algunos países Especialmente en Europa Existe una ley Que determina eso Creo que Puede hacer El empleador Y cuáles son Los derechos Del empleado También A eso Necesitamos llegar En Chile Y para llegar A eso Necesitamos crear Una agencia O un equidad El interés O de una agencia De protección De datos personales Que sea capaz De emitir normas En el tema Muchas gracias Próximamente Adelante por favor Señor Carlos Blanderos Muchas gracias Yo tengo Una mirada Un poco más distinta En general Yo entiendo A Carlos Serrano Como Javier Que vienen de Europa Con esa mirada De la protección Excesiva De los datos Personales Y del root Que es bueno Tiene una mirada Y una protección Y también Conociendo el origen De donde viene La protección De los datos En Europa Para que no pase El análisis De root Que pasó Por ejemplo En la segunda guerra Tiene mucha lógica Mucho sentido Pero Yo creo que Tampoco es malo Pedir el root Si yo quiero un descuento La diferencia está En si yo sé Que puedo no dar El root Para comprar Por ejemplo O puedo comprar Sin dar un root Por ejemplo Y ahí Me falta la otra parte Es que bueno Que hay una agencia El proyecto de ley Así lo dice Que Que quede En el consejo Para la transparencia Ojalá que salga El proyecto Lo reitero En todas las preguntas Que el senado Avance con ese proyecto Pero También la clave Aquí es Bien Yo regulo A la empresa Pero yo Bueno Pasándome a la pregunta Anterior Tengo que tener Conciencia Que mis datos Los tengo que proteger Y así como Hay una ley Que es muy buena Que le da El valor Constitucional De la protección Del dato O de la propiedad Del dato En la cual Tengo Por la Por la misma Constitución Y ojalá Que es la nueva Si que hay nueva También se mantenga Que yo Dejo Constitucionalmente El dato Y eso te da También la responsabilidad Decir Bueno Yo me hago cargo De los datos O sea Son mis datos Yo los pido Yo sé Donde los doy Y yo me encargo Donde ya están Con la ley Decir Oye Que me lo eliminen Que me lo mueran Y todas las Las características Que trae Pero Tampoco Estigmatizar El hecho De decir Oye Opera todo Con root Y Y Y no debería ser así O sea No debería haber una ley Para que un banco Aumente las medidas De seguridad Y que no sea El usuario El root O sea Eso es Y cambiar Un banco Puede ser Y decir Oye Este es mi sello Distintivo De seguridad De decir Tu usuario Ya no es un root Y lo puede hacer Y el primero que lo haga Se va a ganar Una buena estrella Como banco Y lo que respecta A los correos Yo creo que es súper fácil Hay una diferencia Y hay hartas Jurisprudencias Como dijo Danit Los correos Si no están bien Formalizados Con un NDA Con la reconciliación Que los correos Yo hago firmar Al trabajador Que los correos Son de la empresa O que la empresa Tiene acceso O que las conversaciones Telefónicas Por ejemplo Pasan lo mismo Quedan grabadas Por ejemplo En aquellos que trabajan En la bolsa de dinero Donde le realizan los correos Porque yo firmé Cuando entré Que doy autorización A la empresa Entro en la categoría Normal Legal Y ahí no hay ninguna opción De meterse en los correos Porque rompo El derecho constitucional De la inviolabilidad De las comunicaciones Entonces Mientras no hay un acuerdo Previo En el trabajador O el responsable Hay un acuerdo Entre empleador Y empleado Para acceso A los correos No hay ninguna opción Después de Entrar a correo Tanto el funcionario Activo Como el funcionario Ya retirado Y ahí está clara La jurisprudencia Está muy marcada En los tribunales laborales Y ahí siempre gana El usuario Del correo Ok Perfecto Para cerrar esta pregunta El señor Gonzalo Taboada Por favor Bueno Estoy muy de acuerdo Con todo lo que han expuesto Anteriormente De la De la visión Que hemos visto Nosotros Últimamente Con el RUT Es que hay Muchos emprendimientos Muchas innovaciones Que quieren apuntar A la ruta O sea Que sea además Una herramienta Que permita hacer más tareas De las que hace La identificación Un instrumento Que permita No tener tantos documentos Las personas Distintas Tijeras Distintos documentos Y el RUT Es una de las tareas Que hemos visto En los temas De la investigación Que han aparecido En los emprendimientos Evidentemente También por el lado De la empresa Esos datos Le encerran la competitividad A la empresa Si uno los protege ¿Qué ha expuesto? O sea Sabemos que Cuando una ventaja Competitiva Radica En el Fuerte Que son sus clientes Cuidarse Informaciones claves Y yo creo Que en ese sentido Como ya He indicado anteriormente El poder formar Esas capacidades El crear la cultura Dentro de la empresa Es un cambio importante Las tecnologías Son las herramientas Pero en realidad Lo que tiene que haber Es un cambio cultural En el tema De los correos En el tema Del uso De los datos Que cada cliente Le entrega A esta empresa Y yo creo Que ahí hay un camino Amplio por recorrer Pero lo que sí veo Es que hay muchas oportunidades Oportunidades Para que la empresa De tecnología Haga el uso De sus capacidades De sus profesionales Nosotros hemos visto Muchos joint ventures De empresas Que llegan Y sea Pueden conseguir Apoyo Desde afuera Y tecnología Y evidentemente Aquí en Chile También tenemos Un desarrollo importante Para ello Evidentemente Siempre necesitamos Tener algunas situaciones Que hagan Y enciendan La alarma La hemos tenido Últimamente Bastante Reiteradamente Y hay un tema De preocupación Yo creo que Este seminario Justo en el momento Que estamos viendo Si no se cuida Procedimiento Yo tengo Cuando se denuncia Cuando se denuncia Cuando se denuncia Cuando se denuncia Pero sobre todo Compartir La información Esto no es Un problema De una empresa Y me lo guardo Para mí Cometer ese error De guardarme El incidente No transparentar No decirlo públicamente Lo que me pasó O las sugerencias Que yo le doy A mis clientes O a mi usuario Que utiliza mi sistema Es un error tremendo En muchos países Está con ley Reporte Comunique Denuncie Haga público Lo que le está pasando Para que no le pase Un tercero Funciona con ley Hay un proyecto Que nosotros Tenemos que generar Que es el proyecto Marco En la cual se obliga A hacer estas denuncias Pero opera Bajo un modelo De confianza Entonces Sin ley Yo también Tendría la capacidad De reportar Y informar A mi sector Por ejemplo Si soy un banco Al resto de los bancos Lo que me está pasando Empresa eléctrica Al resto de la eléctrica Para lo que me pasó A mí No le pasa al resto Y así De alguna forma Cuando le pasa a otro Recibe esa información De vuelta Es un modelo De confianza En la cual Operan las empresas De ciberseguridad O opera el sector Privado Sin ese modelo Sin ese principio La cooperación O la ayuda De ciberseguridad Es bastante estrecha ¿Cómo lo puedo detectar? Bueno Generalmente Hay hartos temas De tecnología Hay hartos temas De información Que nos permite Siguiendo lo que dice Gonzalo Hay hartas empresas Chilenas también Que presta muy buenos servicios Y espero que la apoyemos En estos puntos De tecnología De desarrollo Que están aportando Bastante Para informar Me quedo En lo importante En hacer las denuncias Y de compartir La información Ahora Muy breve Si el ataque Es a la persona Que es casi Como un delito informático Ahí hay que tener Las señales claras También denunciar No aguantar Temas de extorsión Grumming Y cosas por el estilo Y cuando uno es padre Darse cuenta De las señales Que los menores También pueden recibir Ataques Y detectar Estas señales No ser indiferentes En el comportamiento De los niños Porque estas cosas Pasan también En los niños Como un ataque informático Que en realidad Hay un delito Especialmente En los niños Menores de edad Y pesa cuando son menores Cuando tienen una característica Sexual En el género femenil Ojo con eso Por si también Se refería a ataque A persona natural Muchas gracias Muy completa Su respuesta Muchas gracias Bueno Don Gonzalo Taboada Por favor Adelante ¿Me escuchan? Sí Ahí lo escucho Bueno Yo quisiera Bueno Cuento Que queda un tema Bastante relevante El que ustedes dicen Porque cada vez que Cuidamos La información No solamente son los datos Sino también son los derechos De las personas La seguridad pública Infraestructura crítica Y en definitiva También la supervivencia De los gobiernos digitales De la Infraestructura Que está Con el Nosotros en ese sentido Creo que Lo que indica Carlos La industria No puede Portar la información Sino que tienen que Seguir a buscar La solución Que en ese sentido Un buen Ejemplo Es cuando Cuando una empresa Dimeado Coloca alerta A sus A sus Empresas A sus Competidores Inclusive ¿Por qué? Porque el daño Quizás Traspasa Muchas veces La industria Y puede llegar En realidad A como ya lo dije Antes Perder una competencia Como país Nosotros tenemos Tenemos Un Un estándar Que nos entrega Un liderazgo Aquí en la región Que muchas veces Ha estado dado Por la capacidad De anticiparnos A los A los temas Que más Nos Nos aquejan Y en el tema La seguridad Yo creo que ahí No podemos dejar De seguir avanzando Es verdad Que A veces Sentimos que Podemos tener Mayores capacidades Trabajando en ello Pero Pero Siempre Siempre Por lo menos Está Tratando de levantar Temas Que son De sensibilidad Pública Yo creo que El tema De un ataque De hacker Son temas Que evidentemente A nosotros No es un desafío Enorme Como institución De poderlo Apoyar Y ojalá Llevarlo A un estándar Mundial O sea Yo creo que Una empresa Que puede lograr Una solución De la realidad Nacional Prontamente Va a llegar A ser una Solución Internacional Como muchas veces Nos ha pasado En la empresa De tecnología Eso Muy amable Gracias Señor Carlos Serrano Por favor Adelante Sí Perfecto Bueno En principio Sobre el procedimiento El señor Anderlo Lo ha explicado Perfectamente Y la verdad es que Es la voz más experta Aquí para podernos contar Sobre el procedimiento En caso de un ciberataque Habría que En la empresa privada Habría que establecer También los mecanismos O los procedimientos Internos Para poder llegar A esa comunicación Que sea rápida Y efectiva Al cesir Gobernamental Por la parte De detección Sí que es cierto Sí que es cierto Que las organizaciones Cada vez más Lo comentaba antes Como el eslabón Más débil De la cadena El endpoint Se estaban poniendo Medidas De detección Y respuesta Ante incidentes Llegando hasta ese nivel Hasta el nivel Del puesto de usuario Y una estrategia De interconexión De cualquier tipo De dispositivo Es capaz De detectar Algún tipo De incidente Y de responder Mecanismos De todo tipo Visualización Monitorización Sin entrar En tecnicismos Hay diferentes Correlaciones De eventos Que nos están dando Incluso con inteligencia Artificial Y tecnología Nos están dando Diferentes Indicadores De compromiso Que nos hace Ser mucho más rápidos A la hora de detectar Una brecha De seguridad Que al postre Puede suponer También Una filtración Entonces bueno La tecnología También en ese sentido De protección Está avanzando También a unos niveles Bastante rápidos Y como comentabais Hay empresas En Chile Muy especializadas Que son capaces De poder Meter todos estos Tipos de mecanismos De detección Y respuesta Ante incidentes Muy amable Próximamente El señor Dalek Maldonado Bueno Lo primero Que yo voy a Recomendar siempre ¿Cierto? Y nosotros Como Policía de Investigaciones Vamos a recomendar Siempre Es que justamente Ya sea Si una persona Natural Resulta afectada O una persona Jurídica Resulta afectada De algún delito Relacionado Con el mundo Informático Lo primero Que debe hacer Es realizar la denuncia O sea Eso es como Lo primero Ahora En el caso De las personas A veces también No solamente Son víctimas De digamos Delitos informáticos Propiamente tal Que son aquellos Que establece Nuestra ley Como tales Sino Sino también A veces A veces Se ven Enfrentados A situaciones En donde La tecnología Es utilizada Por ejemplo Como medio De comisión Me refiero Por ejemplo A una amenaza A una extorsión ¿Cierto? El grooming Que no son Delitos informáticos Probablemente tales Sin embargo Tienen una dimensión Tecnológica Y que también Terminan afectando A las personas Por lo tanto Requiere también Que esa persona Realice la denuncia Y en ambos casos Lo más importante Cuando ocurre Digamos Un hecho Que es constituyente Delito Definitivamente Informar A través de la denuncia En el caso De la policía Informar también Desde el punto de vista Técnico En el caso Del CECIR De tal manera De poder Compartir esa información Cierto Los indicadores De compromiso De tal manera Que la gente Conozca Y también Que nos ayude A prevenir Esa situación El hecho De compartir Información Por supuesto Que es necesario Pero por sobre todo En el mismo acto De manera paralela También se deben Realizar esfuerzos Importantes En términos De preservar Determinada evidencia Que permita A lo mejor O colabore En el proceso Investigativo Hoy Más que nunca Todos estos ataques Que son Bastante técnicos Y de alto nivel Requieren que En los primeros Instantes Cuando están ocurriendo O se han percatado De la existencia De un determinado ataque Se realicen esfuerzos Importantes Para dar respuesta A este incidente Desde el punto de vista Forense O sea Obtener evidencia Digital En ese minuto Puede ser crucial O sea Desde A lo mejor Los registros Digamos De auditorías Que pueden existir En nuestras ideas Un IDR Un CIEM Etcétera Capturas de memoria Cualquier cosa Digamos Que nos pueda servir Posteriormente Para el proceso Investigativo Ahí los equipos Digamos De respuesta A incidentes Son tremendamente Importantes Y yo creo que También con la colaboración De las compañías O las empresas Que aportan Digamos En ese sentido Soporte Deben tener Ese enfoque Justamente En el caso De que sean Víctimas Poder Inmediatamente Capturar Alguna evidencia Que pueda Resultar Importante Después Para el proceso Investigativo En sí Y se requiere Necesariamente Cierto Que Las personas Nos tomen Conciencia De esto Porque generalmente Cuando a veces Pasa Un incidente El día A lo mejor Jueves Y llegamos El día Lunes Recién Nos enteramos Y allí Obviamente Ya hemos perdido En algunos casos Evidencia Que puede resultar Digamos De interés Por lo tanto El esfuerzo O el llamado Es en ese sentido Lo mismo Digamos Cuando le ocurre A las personas Si recibe una amenaza Tienen que guardar El número De donde vino Por ejemplo Si es a través De Whatsapp Si es a través De una red social Si es a través De un correo electrónico En definitiva Guardar esa información Para poder Ajuntarla A la anuncia Correspondiente Y nos ayuda Después justamente En el proceso Investigativo Tratando de esclarecer Los hechos Que fueron denunciados Efectivamente Muchas gracias Señor Maldonado Próximamente Y para finalizar Don Javier Buenaire Por favor Mira yo creo Que es bastante importante Lo que dijo Carlos Landero Y también Danis Maldonado Compartir información En caso De ataques Es fundamental En la presentación Que hice hoy día Puse una frase De un filósofo Que se llama Volter Que decía Hay un inteligente Que aprende De los demás Y entonces Compartir información Es sumamente necesario Cuando ocurre un ataque Porque si no sabemos Lo que está pasando Tampoco tenemos Toda la herramienta Para contener El ataque Para evitar Que se propague Ese ataque A otra empresa Y que tengamos Más daño Que lo que ya tenemos Entonces es sumamente Importante También generar Esa conciencia Que hay que declarar Que hay que informar Que hay que compartir Informaciones Para evitar Un daño Más grande Y eso Es parte De la concientización Que tenemos que hacer En la empresa En particular Y me parece Muy importante Porque además De eso La policía De investigación Y también El CECIR Tiene que hacer Un seguimiento Del ataque Y para ver Cuáles son Los daños Colaterales Que podría tener Un cierto tipo De ataque Y para cada empresa También Hay que ver Que no siempre Un ataque Es el resultado De un problema técnico Y tampoco La técnica Nos permite Saber todo El ataque Muchas veces Hay un factor humano Y además De una política Técnica Que debe implementar La empresa Para mantener O tener un buen Nivel de seguridad Necesitamos Una política Humana Asociada a eso Necesitamos Tener el procedimiento De respuesta A incidentes No solamente Técnica Pero humana También ¿Qué tenemos Que hacer? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo hay que Declarar? ¿Qué es lo que Hay que declarar? Importante La evidencia El señor Maldonado Habló de la evidencia Nosotros Que trabajamos Con la brigada El CIDA Escrime En el Valparaíso Yo escuché Varias veces Historias Que cuando Llegan En el sitio Bueno Ya arreglamos El problema Hasta formateado El disco E instalamos El sistema De nuevo Ya perfecto Si ya no queda Nada de evidencia Entonces Esas prácticas También son cosas Que hay que enseñarle De una cierta forma A las empresas Y para la gente Cuando se trata De un ataque Personal Es sumamente Importante Hacer La denuncia A la brigada El CIDA Escrime Como corresponde Porque también Eso Es algo Bastante grave Y además Si se trata De niños Como vimos En las presentaciones Anteriores Con el grooming Y los abusos sexuales Y algo que hay que denunciar Porque ahí Los Cibas delincuentes No tienen como Enfoque objetivo La empresa Sino que las personas Y eso es aún más grave De mi punto de vista Que la empresa misma sola Entonces Hay que hacer un esfuerzo También de educación En eso Educación A los padres Que tienen que Que tienen que vigilar A los niños Y que tienen que denunciar Y bueno Finaliza nuestro conversatorio De forma personal Y a nombre de todos Los participantes Y organizadores Les quiero agradecer Su participación Sus exposiciones Y las respuestas En realidad A las preguntas Que la misma gente Las mismas personas Que vieron El seminario completo Hicieron A través de la página web Muchas gracias De verdad IA 13 Gracias por ver el video ¡Gracias!